Te llegó el estado de cuenta de la tarjeta y ves que compraste tres tigres de bengala en Singapur. Obligado a cualquiera pelea. Tu mejor amiga te contó que tu pareja te engaña. Un piquito. Y que te engaña con ella. ¿Qué hay en el medio? Quedan 30 segundos. El nuevo rival cayó en el área. Mundo de Corea. Y el árbitro se lleva la mano al auricular. ¡Se tiene que irte a la marco! Sin embargo, tenés una esperanza. No puede ser que el futbol se vivan. Chocolate por la noticia. Hugo Augusto Freire presenta... Coqueto es el ánimo. Décimocuarta temporada. Ejaculación precoz propagandística. Coqueto es el ánimo. ¿Para qué? Porque para perder, no hay niña. Está la vida. Yo soy del frente amplio. No te seguiremos. Pongieron las carteras. Y acá donde puedo estar más cansado. Me cae realmente pesado. Como he tenido. Porque son una mierda. Mamita Peñarol, ¿no? La marruca. ¡Nos clavaron! El pecado de hacer las cosas bien. ¡Vámonos! 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 Es para mí un inmenso placer el que me inunda el alma mientras Sorrisa festeja con pocos aspavientos. Seguramente festejando cual si tuviera las manitos de un tiranosaurio revio que tenía los amigos de ella. Y un Santiago Díaz que hoy optó por no abofetear las nalgas. ¡Abofeteo! Estaba abofeteando. Pero poco. No me miró. Miró más a la compañía. Estaba pendiente de que la compañía estaba como haciéndole así una masturbación. Hacía una mosca. Por lo menos. Masturbación. Esa es la mosca. Acá estamos para hacer esta entrega. Que usted se estará preguntando qué número tiene. Y yo le respondo que es la 1465. Para los cabuleros a pasitos. De la 1500 creo que no vamos a llegar a este año. ¿Cómo? No. No, tuve de... No llegamos. Ya no llegamos. ¿No? No, 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 no. Mondragón. Tenemos mucho material y no tanto tiempo. Así que vamos a ir al mismo porque tenemos cosas, revelaciones impactantes para compartir. Terrible fin de semana político. Tremendo. Tremendo. Cuestionaron a Luis por haber participado en el spot de Delgado y también en el single. Y dijo que ni por asomo está en campaña, que está lejos de eso, ni por asomo. Y acto seguido se va a la fiesta del encuentro con el patriarca en Paysandú. No fue, le hubiera gustado, ¿no? Me hubiera gustado, pero lamentablemente no. Sí, lo podemos ver en acción. Le voy a pedir el fotovideo número uno que está Anita, ahí lo tiene, para verlo en acción. Imagínense cuando ve esta imagen y con la música de aquella empresa. ¿Qué? Es el verdadero hombre maluero, ¿eh? Miren, miren, miren cómo está hacia abajo. Mira cómo me meneo. Veo cómo va para adelante y va para atrás. Lo maneja, si manejara el país, cómo maneja ese tordillo. Si es que es un tordillo, porque para mí todo lo que va a hacer es un tornillo. Ahí lo tiene, exactamente. Igual con esto que usted hace, seguramente va a venir la multa del MSP por hacer apología a una marca de cigarrillos. Sí, yo creo que sí, la va a tener que pagar usted. Ahí va, Beto. ¿Y qué pasó? Fue ahí al encuentro con el patriarca. ¿El patriarca quién es? ¿De León? Yo creo que sí. Yo creo que se refiere a De León. Claro, aparece en Paisandú de León y le dice, tipo, va a parar, como dice él. Estampida, cabos y siete caballos muertos. Fue el saldo según publica el observador. ¿Y sabe por qué, no? Porque soy seca. Exactamente. No, no, fue culpa que él estaba ahí. O sea, yo no quiero contribuir a alimentar esta leyenda negra de Luis, pero no hay cosa que Luis no toque. ¿Se acuerda cuando Nacional venía bien, coso de club, qué hizo Luis? Fue a la fiesta de no sé cuántos años Nacional. Y aparte de ahí... Un bajón Nacional. Se le llenó Carneiro, perdieron el Mundial de Club. Fue a la Copa y Peñaló no ha parado de crecer. ¿Por qué no le invitan a Luis a la... Ahora, esta semana, cumpleaños. El jueves, el campeón del siglo. Sí, o mismo el cumpleaños. ¿Cuándo es? El sábado. El sábado. ¿El cumpleaños de quién? De Peñal. Sí, el de mi mamá. El de su mamá también. El 28. El sábado. Entonces, ¿qué invita? Nacional dice que anda, Luis. Sí, anda que, claro, imagínese y sale campeón de Torque. No, no, Torque está en la B, defensor, que viene. No, no, orejitas paradas. Sí, exactamente. Siguiendo en el marco de la peor campaña de todos los tiempos, el Polilla elevó la mira. Siempre hay alguien que eleva la mira. ¿Y qué hizo? Bueno, llevó a un tipo disfrazado a Tribilín a un acto. Sí, sí. Estuvo mal eso, ¿eh? Claro. Podemos ver y escuchar el momento, porque es audio y video para poder, de alguna manera... Paladearlo. Paladearlo, captar la esencia de un momento histórico en la... Qué bien que está el país. ...en la política uruguaya. Adelante, por favor. Ahí lo entiendo. ¿Qué le pasa a Tribilín? ¿Qué le pasa? Está con la boca cerrada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás con la boca cerrada? ¿Y eso qué significa? ¿Y eso qué significa? Y le señala el pechito ahí que tiene una hoja y un martillo. Para los que no están viendo en el MOV, que en este momento son un montón de personas, por suerte, aparece un Tribilín de Superfiestas, de la mesa de saldo de Superfiestas, porque no es muy bueno el Tribilín, ¿no? Claro, no, no. No es la cosa que Disney vea esto y le haga un juicio al Polilla, sería lo que falta. Pero no, no se parece a Tribilín. Es una suerte de Mickey Mouse ahí, medio raro, medio... Para mí es un porni... Un porni bufe. Puede ser. Es un porni bufe. Bastante venido a menos. Es el porni bufe. Dios mío. Increíble, estoy viendo acá en el YouTube aparece una publicidad de Yamandú. Es increíble. Anda, funciona bien la publicidad. Decía, y tiene la boca cerrada como una suerte de cinta roja. Claro, es inevitable, claro. Y por las dudas, por si no había quedado la referencia, claro, le ponen una hoja y un martillo en el pecho. Y esto, explícame esto. Pegada a una cosa, te raja, pero a un nivel... Aparte no hay nada más comunista que Yamandú, todo el mundo lo sabe. No, es un comunista... Acá está acabado. ...contumado. No, cuando fueron ahí a la seccional ahí que queda cerca de su casa, no lo agarraron a Yamandú por poco. Yamandú cuando va a viajar, viste que le piden profesión comunista. Y claro, esto me llevó a rememorar un tuit bastante reciente de su amigo Chasquetis, que es la foto número 3, de un tuit que publicó hace algunos días en referencia a un... ¿Se acuerda del espía que vino del frío? Sí, Next Bite. No, Next Bite. Bueno, este es el político que volvió del frío, como lo es Gourmandés, de quien no habíamos sabido nada desde su estrepitosa derrota a manos de Andresito. Y que puso, puso, no sé qué, con una foto de Gufi, no sé cuánto. Y qué le contestó, qué le compartió, digamos, nuestro amigo Chasquetis, este tuit que dice lo siguiente. En 2019 los Frente Amplistas le decíamos pompita a la calle Po. No, ¿cómo le decíamos? Él habla en tercera persona. ¿Qué le decían? Perdón, pasa que acá no leo bien, está muy lejos. Decía, los Frente Amplistas le decíamos pompita a la calle Po. Se sentían, nos sentíamos listos, pero la calle Po nos ganó. En esta elección sucederá lo mismo, pero al revés, no aprenden. No aprenden. ¿Sensaciones? Y le puso los puntos sobre la silla. A Tribilín, que tiene tres. Ah, pero la última es con tilde, claro. Lo cierto es que Blanca, ¿la tiene Blanca? Sí. También opinó sobre el particular. Adelante, Blanca, por favor. Que cuando veo a alguna gente, un hombre que miento azufar, con una careta, con una máscara, es realmente lamentable que para la política estén pasando esas cosas, estén moviendo esas cosas. De alguna manera es despreciar el nivel de nuestra gente, que perfectamente tiene capacidad crítica de ver, de recordar, de comparar. Y definir en una realidad que no amerita ese tipo de chistes. Porque no estamos para chistes cuando hay alguna gente que está pasando muy mal. Ahí lo tiene. ¿Sensaciones? Fuerte, fuerte, pero compartible, compartible. Bueno, no sé. De nada y del otro, adusto. Ah, sí. Por favor. De R, a propósito, voy a leer algunos mensajes. Dice que el tribulín del Polilla tomó de la que dejó congelado Walt Disney. Bueno. Pues está como medio dragonizado el Goofy, ¿no? A mí me gustaría escucharlo. No se animó a igual a... No podía, pero que... O que el Polilla lo hubiera imitado. Claro, y el Polilla que le pregunta a Goofy... Tiene la boca tapada. Si hay dictadura en Venezuela, o la clásica pregunta que le hacen a Goofy, claro. ¿Y esto qué significa? Y la pregunta que surge, y acá les voy a preguntar a ustedes dos y también a la audiencia. A ver. ¿Quién creen que está dentro del disfraz de Goofy? ¿Y por qué el Torito Rodríguez? No, el... ¿Cuál? ¿El futbolista? A la veo. A la veo. A la veo. No les parece... Pero ¿quién puede estar ahí? Pensar que alguien quedará cobrado su jornal por hacer de Goofy. A ver. Goofy es nudo. Es una cosa increíble. O fue un adherente nomás que se disfrazó. Dice que Goofy se emparrilló con el muñeco delgado. ¿Se acuerdan? El muñeco delgado estábamos dragonizados también. Para mí... No, Rodri, esto no lo puedo decir. Increíble. ¿Quién era? No, no lo puedo decir. Ah, sí, sí. Sí, sí. Para Rubén es Diafigliol. No se lo ha visto mucho Diafigliol. No, no. No, no. Para Mariana es Mieres. No, Mieres no, que estaba grabando en la policía. Y si fuera Luis, como no puede participar en la campaña, su aporte es ese. No, te voy a decir por qué no. No, no, porque no estaba... Había pancita. No, no, no. Estaba como muy encubado. Estaba muy encubado. No, pero se puso así por gusto para que no... Ah, el acting. Claro. Se enflaqueció los brazos incluso. Adelante, por favor. Y con esta... Con esta... Volviendo al Polilla. Habló y habló sobre Ripoll. ¿Y qué dijo sobre Ripoll? Dijo lo siguiente. Adelante. Ya le dije. Ahora te puede decir perfectamente Blanca Pilla. Bienvenida al club. Ay, Dios. Así que... Qué vergüenza. Ahí lo entiendo. Ahora le pueden decir Blanca Pilla. Es una Blanca Pilla más. Es como que pagó el derecho de piso de Blanco Pillismo. Perdón que yo le haga esta pregunta, pero... Tipo... Si bajara Wilson en este momento... No, no. Wilson tenía otro nivel. Mira lo que hay. No, pero no solo Wilson. Sereni. 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 Bueno, perdón. Ah, disculpe. Sí, la verdad que... No sé. Es una campaña muy baja. Muy baja. Bueno, pero yo no lo haría de bajo y alto. Para mí es diferente. Diferente. Como una propuesta. Ni mejor ni peor. Sí, sí, sí. Diferente. Yo no sé qué habrá hecho, pero en tres meses se ganó el corazón del polilla, Ripoll. ¿Se acuerda que en su momento había dicho que le gustaban con más Massoyer? ¿Qué hizo esa Pilla? Fue. Como buena Blanca. Fue Massoyer y ya está. Le tapó la voz. Se dijo que fue el mejor día subida. El mejor día subida, una día jodida la de Ripoll. Adelante, por favor. Ahora, una de la estrella. Mirá que hay quienes dicen que es Laurita Raffo la que está... No, no creo. No, no, no. Tiene... En la disidencia igual parece que una... Me gustaría saber igual si sabe andar a caballo, si sabe alguna canción. Claro. O sea, para ser blanco hay que saber andar a caballo. ¿Usted sabe andar a caballo? Sí. ¿Vio? Por supuesto. Por supuesto, dirá. ¿Vio? Vio que se cumple. Decía... Por supuesto, podrían no saber. Es increíble como no me di cuenta antes. A veces hay que admitir cuando uno se equivoca y tomar el error como una posibilidad de mejorar al futuro. Ah, claro. Y en este caso me refiero al tema de los jingles. Particularmente el jingle de nuestro amigo Jamandú. Porque fuimos muy duros con el mismo. Es verdad. Que la letra la compuso con una versión no paga de una inteligencia artificial. O que era una canción de Cris Morena que no entró en el LP Abrazadísimos y quedó por fuera. Que no contagia. Que no hay forma de aprenderse la letra. Que no tiene estribillo. Que casi no menciona el candidato y que no menciona en ningún momento la fuerza política. Digo, que si no fuera por la gente del Partido Nacional, nadie mencionaría a la fuerza política. Me dirá usted, y Ojea también. Bueno, por eso, la gente del Partido Nacional. Pero claro, ¿qué decimos siempre? Que nada como que haya algo peor que algo para aprender a valorar ese algo en su justa medida. Porque el viernes conocimos el single Delgado. No lo escuché. Y nos dio para firmar... Mamita Peñarón. Exactamente. La verdad que no sé por dónde entrarle. Veo que ninguno de los dos lo escuchó. Esto me sirve. Capaz que hay gente de la audiencia que tampoco lo escuchó. Así que le voy a pedir que ponga audio e imagen para ver esta auténtica joya de la historia electoral uruguaya que vamos a ir analizando a poco. Adelante. Somos fruto que renace de la década del 20 Que quiere seguir cambiando y avanzar con nuestra gente Somos ideal, no ideología, amamos la libertad por todo lo que logramos Y vamos a ir... Pues elegiste el camino Es el sueño de tu destino Bueno, hasta ahí tiene una parte. Le voy a ir contando un poco lo que hemos sido... Algunas conclusiones. Primero que nada, la música es traída de una canción de ZZ Top Que es la misma banda que le hace la música a Volver al Futuro. Para mí hay un guiño ahí. Volver al Futuro. Como Volver a lo mismo, pero pensando en el futuro. Para mí es por ese lado. Yo no sé si en estos casos de que se le agarra tipo una melodía Y se le saca la letra y se le canta arriba otra cosa Es un gesto de latrocinio O hay tipo... Se paga ahí, ¿no? Juan Carlos ZZ Top recibió Esta es la original, escúcheme ¿Ves que suena igual? Sí Es lo mismo, pero en lugar de estar imágenes de skate Es como un blues Un blues Un rhythm and blues Decía Después las imágenes, para los que no están viendo Hay mucha gente flaca corriendo Haciendo footing o jogging Guachos haciendo parkour Skate y BMX Lo típico También patín Hacer skate entre los contenedores del cuarto Se usa mucho Vaya y pruebe y seguramente sea sodomizado por un coreano Y de obras hechas por este gobierno Que mucha variedad de ofertas se ve que no hay Porque pasan siempre puentes Puentes y uno incluso piensa que es el mismo puente Pero yo me tomé el trabajo de congelar la imagen Son puentes diferentes Pero de lejos parece el mismo puente Porque este gobierno tiene puentes, ya lo habían dicho O si no, se usa mucho en el empalme de ruta Vio que eso que te hacen Eso le gusta Y que también parecen el mismo Pero son diferentes Pero hicieron como tres diferentes Pero parece el mismo Y sorprendentes imágenes hechas con un CGI pichi De la bandera uruguaya En la parte de atrás de la presidencia Y en un faro Que no sé si es de Colonia Ahí la tiene ¿Por qué hicieron eso? Pero no, o sea ¿Qué necesidad? No queda bueno Para mí que es para no poner la bandera Que realmente está del otro lado Donde está la plaza Que tiene la de Artigas Y la de los 33 Que parece la del Frente Amplio cambiado Entonces la gente Para que no identifique esos tres colores La ponen ahí Pero no tiene ningún sentido O sea ¿Por qué está ahí la bandera? No sé ¿Qué significa? No sé Y le repallo la letra A ver la letra La letra ya arranca fea Arranca fea Dice Somos fruto que renace Yo leo lo que dice O sea Lo que escucho Dice que es con tilde Somos fruto que renace De la década del 20 Y la gente se mira Nunca entendí lo de la década del 20 No sé No sé nadie Porque es antes de la crisis del 20 Del 29 Solo por eso No sé El viejo Herrera Será del 20 La actual década La del 2020 Ah Pero para mí la década del 20 Es 1920 Yo recién lo agarro Pero somos Suena tanto al siglo pasado Claro Somos fruto que renace El fruto Sí De la década del 20 Que quiere seguir cambiando Y avanzar con nuestra gente Mangacha partini Parece Sí Ya cuando en la primera línea En la primera Aparece una palabra Mal acentuada Para facilitar la métrica A mí me genera Tipo como que Esto está medio tirado de los pelos Como que había que sacarlo Como diera el lugar Y dice Somos idea No ideología Amamos la libertad Por todo lo que logramos Porque si logramos Yo no Y también lo que vendrá Somos idea No ideología Para hacer un guiño Con el escudo Del partido nacional Pero también Me dio como que Yo tiendo a suponer Que el 98% De la gente que escuchó esto No sabe que dice Somos idea Somos idea No Después Vos elegiste el camino Ya me tutea Y me pierde Claro Sos dueño de tu destino Un nuevo paso ya llega Amamos la carretera Eso es clarísimo Casi todas las obras Que son carreteras O puentes Más el hospital del cerro Y unos ventiladores de vaca Eso que le gustó a usted Eso para mí es un guiño Para usted Después dice Sembradores de este tiempo Somos la oportunidad De vivir en nuestra tierra Y sentir que Sentir la libertad Relegimos lo que avanza Elegimos renacer Relegimos la esperanza Relegí lo que está bien Uruguay para adelante No podemos No paramos O no paremos De crecer No nos ganan las tormentas El cielo azul otra vez Increíble Luis con lo primero Que dijo que siendo presidente Le dio todo Le armó la canción Es que Es eso Yo le digo una cosa Le encanta No, no Luis Le encanta Luis está haciendo todo Para que esta campaña Sea pésima Me están leyendo las conclusiones Porque para mí es eso Eso es lo que está Pero no es adelante Siempre futuro Nunca ha pasado Siempre adelante Nunca de lado Así crecemos Así soñamos Así formamos nuestro legado La verdad que El nivel de las rimas Entre lado Pasado Y legado Me parece fantástico Y después sigue La emoción Está presente La razón Se aleja Por más que pongan el palo Las nubes pasan Y el azul queda Porque es así Porque si no No queda Entre aleja Y queda no Pero si usted dice aleja Y queda Ahí andó Y después ya repite Etcétera Algunas imágenes Que quiero destacar Por ejemplo La polémica Participación de Luis Porque yo ¿Cuántas veces apareció? Y le voy a pedir La foto número 7 Donde queda claro Que aparece En tres oportunidades Luisito Está, pero A ver Defiéndalo Adelante No le va a pedir Que no aparezca Y además aparece así Ah, pero aparece ¿Cómo que aparece? Extractos Pero no puede, señor No debería aparecer No debería, señor Todos los partidos Lo han hecho Y lo hacen Y se cagan en eso Discreepo Yo le digo una cosa No deberían aparecer niños No aparecían niños Claro que no, Gustavo Decía Para mí no está bien Incluso en la Digamos En la tercera O en la del ángulo Inferior izquierdo Es Luis El que está en el centro Incluso está ahí La hija de Tatanka Que se da vuelta Y lo ve De verdad Y Delgado Está como en un segundo plan Hasta Mieres Dijo hoy Que no debería haber aparecido Ah, hasta Mieres Hasta Mieres Hasta Mieres Se atrevió a decirlo Claro, porque claro Porque el bien es que ría Que estuviera en el del De acá para arriba O estar él en el delgado También Y aparte están Son tres momentos Y bien distribuidos A lo largo de los dos minutos Y pico que dura el spot Luego las constantes apelaciones A imágenes de deportes alternativos Es raro eso De hecho hice un ejercicio Muy lindo Que les voy a compartir Que es recortar las partes De deportes alternativos Solo con eso Y sacar las partes De donde está Delgado Me quedó Para mí Y tengo en la música Incluso La presentación Del deporte Y el hombre Con Panchito Igles ¿Quiere ver como queda? Podemos verlo Y escucharlo A partir de este momento Adelante por favor Gracias ¿Esa no es Violeta? No, no Gustavo no está ahí Y ahí aparece El sobre impreso Con Pancho Y el deporte Y el hombre Canal 4 Yo creo que agarramos A 150 personas Le ponemos esto Y le pedimos ¿De qué es esto? Van a ser que son Bebida energizante De los X Games Pero nadie va a decir Que es un candidato de derecha No, no La verdad que impresionante Es más Le voy a decir una cosa No, no, no Ahí, adelante Que para mí Si usted lo ve así Y le pone Intendencia de Montevideo Es mucho más creíble Ah, bueno Sí, la dirección La dirección de deporte Cualquier intendencia O Uruguay Natural Uruguay Natural O la cosa de Bausá Y de los deportes Sí, eso Secretaría de Deportes Claro La cosa de Bausá La cosa de Bausá Señor Sí Claro, luego Este ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Yamandú en su momento? Puso un guacho Corriendo con la bandera Uruguaya A caballo ¿Se acuerda? Sí Un símbolo bien blanco Sí Entonces Delgado se dijo Agradecerle a los supermercados Que además Claro ¿Y puso qué hizo? Hizo un G Y puso una imagen Netamente No del Partido Nacional Que es la foto número 9 Puso unos morochos Tocando el tamboril Ahí lo tiene Así que vos pones Un gaucho a caballo Con la bandera de Uruguay Te pongo unos tamborileros Que tiene el doble clic Que le pusieron el doble clic Seguramente ¿Eh? ¿Y dónde es la bandera? ¿Dónde es la bandera? ¿La ha ascendido? ¿Y de quién la ha ascendido? ¿De quién? Nos vamos a nombrarlo Por respeto Resumiendo Me pareció Un spot lamentable No le gustó Para mi gusto Otro síntoma claro Como bien decía la compañera De que Luis está haciendo Todo lo posible Para volver Como el gran salvador En 2029 Y por eso Dio la orden A Nacho Oves Que le diera Una canción De la que nadie Se va a acordar De la que a un año Para mi ¿Pero la hizo a Nacho Oves? La hizo a Nacho Oves Confirmado A mi incluso A partir de ahí Me empezó con La 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 ¿Ves como que me parece? Le empezó a gustar Me empezó como con Pa, ¿cómo me recuerdo? Estoy yo le empiezo La 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 Ya para la letra No me da Pero para por lo menos La 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 Oh, mire la hora que es Cosas que no van a entrar hoy En Micropitón No entra Micropitón Pero ahí tuvimos Micropitón Sí, pero está la segunda parte Del Micropitón No, no, no Con una que es increíble La mujer que fue rescatada Mientras era aprisionada Por un pitón En Tailandia Después Ah, y no Y no va a entrar el micro Paranormal Esto sí que es increíble Porque Arrepiéntete Con la mujer robot Y la que habla con las hadas Esto me Ay, vamos No, pero tengo fútbol Y aparte Peñarol Está en un momento Peñarol está en un momento Le voy a pedir Eso sí El audio número 20 Adelante, por favor ¿Y si es a desarrollar mañana O acaso nunca? Exactamente Le tiro Noticias que quizás No desarrollemos nunca Furia En un puesto de jugos En la lejana de la India Tras el descubrimiento De un ingrediente repulsivo Agregado a las bebidas Uy, esa pinta Es lo que están pensando Ay, ay, ay Afirma que quedó embarazada Por la sábana de un hotel Pero un farmacéutico Arrasa con su respuesta Sufre intoxicación alimentaria En su miembro Tras tener pasión Con su esposa Le pidió vino a un vecino El vecino se lo negó Y lo terminó apuñalando Furiosa por episodio De impotencia de su pareja Le cortó el miembro Y lo corrió por el barrio No sé si al hombre O al miembro Que es como echarle Noft al Al incendio De alguna manera Escuchó Thriller Y quedó poseído Por el espíritu De Michael Jackson Y dueña de supermercado chino Canta canciones Dulices bueno Para atraer clientes Ah, eso lo vi Pero esto me deposita Inexorablemente En el micro deportivo Claro que sí Claro que sí Hablen de Adusto O hablen de Danubio Adusto Hablen de Adusto Primero el computaje ideal Los primos El computaje ideal Y con varios ex futbolistas Y con varios ex futbolistas En su fila Lo cual es un plus Decía Terrible fin de semana deportivo Sorrisa el sábado Con un valioso punto Cosechado por Sacando fuerza de flaqueza Aunque paradójicamente El gol lo anotó ¿Quién? Diego Polenta ¿Qué digo gol? Golazo Diego me le pego Con la izquierda Acción trepidante Con emociones En los dos arcos Hasta último momento Fasos arbitrales Controversiales Rendimientos individuales Más bajos O más altos De lo habitual Fueron el condimento Indispensable Para una jornada deportiva Inolvidable Buena pronte Para el tricolor De cara al crucial choque Del miércoles Ante Frontera Rivera Gustavo Lo más parecido A actividad internacional Que va a tener Nacional En el resto del año Con Juan Ramón Buscando seducir Por enésima vez A la parcialidad tricolor Yo le digo Qué oportunidad que tiene Donde gane Frontera Por más de un gol Yo no sé si Como decía Junio Más temprano Si no hay uno en Roque Iba a La Sarte a Frontera La Sarte a Frontera Y Juan Ramón a Nacional Pero claro El domingo jugaba Peñarol Exactamente Con equipo de emergencia Menos mal Se esperaba un partido parejo Pero claro Ya de arranque Apenas un minuto Con 22 segundos Después del pitazo inicial Sucedió esto Peñarol Gana con un gol Intelectual En el arranque del partido Ahí lo tiene ¿Cómo? ¿Lo quiere escuchar de vuelta? Adelante Peñarol Gana con un gol Intelectual En el arranque del partido Un gol intelectual En el arranque del partido ¿Qué quiere decir? Como un gol inteligente Ya arrancar con un gol En contra De arranque es bravo Te clave en el minuto No está bueno Pero si encima Se trata de un gol Intelectual ¿Cuánto valen? El partido se hace cuesta arriba Usted se preguntará ¿Dónde estuvo el intelectual? ¿De dónde estuvo? Bueno y creo que acá Le voy a pedir La foto video número 17 Donde podemos ver Y apreciar La acción Del futbolista Lacoste Que dice Oh un balón Está bien Lo dejaré correr Oh no Y ahí aparece El futbolista Espigado Ariete No sé Estaba como a 30 centímetros De la pelota Y decidió no correrla Es increíble la jugada Para los que no están viendo La misma le cuento Pelotazo largo La pelota cae a Qué sé yo Metro y medio De el El cocodrilo El temperamental El cocodrilo Pero lejos de controlarla Con su cuerpo Como haría cualquier otro Zaguero La controla ¿Con qué? Con el intelecto Con tan mala suerte Que el espigado A Bienati Uno de los siete Centro delanteros Que tiene este Peñarol Lejos de plantear Un duelo intelectual Tipo Idea contra idea Deja lo ideológico De lado Y va por el balón Gestión Decide correr Y controlar el mismo Ante la sorpresa Del zaguero Villero Que se ve burlado En su buena fe Centro Y gol De otro de los centros Delanteros El Checho Batista O fue el otro Vaes Uno de los dos No no Batista Batista Facundo Batista Facundo Del Checho Batista De todo lo delantero Que tiene Peñarol Que tiene como dije Cinco o seis El mejor quien es Para mí Gusto Babi Babi que entró Que pide pista Para ser titular El jueves Ante el elenco carioca Sabiendo que es lo que va a pasar El jueves Le ganamos Porque el campeón Explota El campeón explota Exactamente En efecto Explota el campeón Hay varios En este programa En esta mesa Incluso hay más de uno Que estarán esperando Que en efecto El campeón explote Pero no de júbilo Lo cierto es que Diego Lo tiene bien claro Adelante Diego Nosotros tenemos un partido En casa Que va a ser espectacular El momento Con la gente Con todo La ilusión es muy grande Lo vamos a dar todo Vamos a ver Nosotros tenemos confianza Ahí lo tienen Nosotros tenemos confianza Y cuando un equipo uruguayo Tiene confianza Puede pasar cualquier cosa Sony 58 Nos tenemos que ir Pero para terminar Le voy a poder A pedir también A nuestra amiga Anita Este video El último El foto video Número 18 De una jugada El otro día En la que El player Exvioleta De Rascaeta Se aproxima Al centro delantero Flamenguista Sé pequeño Y le dice algo al oído La pregunta para ustedes Y también para la audiencia En estos 35 segundos Que nos quedan ¿Qué le dijo Darío Al Deportivo Cali ¿Cuál era? Sí Al Independiente Medellín Mirá lo que es Un cuadro grande Chorrilla ¿Qué le pudo haber dicho? Para mí le dijo Tipo Yo compré la coca Y vos la dejaste afuera De la heladera Pelotudo Algo así ¿No? Un poco fuerte ¿No? Porque no Pero le está hablando mal Y él hace como una Como diciendo Estaban metidos en el partido Re metidos en el partido Estaban Dice El Fala le dijo Vamos por la gesta Puede ser Puede ser Bueno Nos vamos Mejor De Arrascaeta le dijo Yo igual soy Tomo Pesci No creo No creo Nos vamos Son las 16 ¿Quién viene? Un histórico Como lo es Fernando Foglino Artista visual Y poeta Que ¿Cómo decirlo? Va a forzar El intelecto De Fernando Que sabe Que hoy El invitado Va a exigir Lo mejor de sí Un programa intelectual Un programa intelectual Un gol intelectual Un gol intelectual No se vayan Que ya viene un gol intelectual De Fernando Con la cuchara en la mano Hasta acá hicimos Todo por la misma plata UNESCO Y ¡Gracias!